El Zombi ¿Dónde está? Ah, en la piramide El Zombi tiene algún que usted Joder, Pompe Muy bien, se habrá alguno ahí ¿A dónde vas Pompe? ¿Qué llevas Pompe? ¿Te vamos abajo? Sí, pero... Coge un arma de verdad Llevas la falla y el cuchillo Quiero comprarme el Juggernaut y luego ya me... Pero te dan puntos de sobra y te pongo un pasar puntos Tiene 5000 Da igual Con eso puedes chetar el cuchillo Que no vale para nada Y la pali con menos de Big Queen Pompe, tío, cómprate un arma y luego El Juggernaut Es el Juggernaut Pero Pompe, que en esta ronda no toca Juggernaut En esta ronda toca Speed Cola, ¿seguro? No, toca Juggernaut No hemos ido por eso No hemos ido por eso Ah, vale, pues entonces vale Pero vamos a ver que tenemos puntos de sobra Y si no sobrevives allí, ¿qué? Como que no sobrevives, tío, con la fall Te dos estés te caes y a este Juggernaut Igualmente ahí Si te han tirado allí antes Pero bueno, yo en esta ronda digo que deberías poner más Vamos a ver con... Es difícil lo haces, vas a tener lo mismo Y lo vas a hacer difícil Con la fall me pones ya Te pones más cajas La fall sí, te pones más puntos Con la derecha que dispare y lo que quita Antes me sacaba 2700 con la fall, tío Si, antes cuando se muerían A ti no va a ser una mierda Esta vez me vamos a hacer una castaña Porque a los zombies quieras que no aguantan ¿Qué me ha hecho? Pues agranadas Pero lo importante es el puto Juggernaut Lo vas a tener igualmente con el macheta Si es que te da igual, lo vas a tener Oye, por cierto Yo debería ir pensando también en la caja Es más Yo debería ir pensando en comprar un Mulekic Porque llevo algo Solo son 4000 puntos ¿Puedo permitirme lo? Si, puedes A no ser que el juego no quiera El que se puede llevar 4 perks Ah, es verdad Llevas ya No, me tocó un nuevo ¿Puedes devolver un perk? Anda, la porra Me he quedado como estoy ¿Qué llevas? Shungo Juggernaut Revivir Shungo Juggernaut Tengo Juggernaut Si, que hay cola revivir Es que cola no lo va para mucho Pero bueno Eh, no te creas Que con el arma esta Ahí lo de Se amortiza macho Lo poder spamear Putate para atrás Con cuidado ahí Que tiene Muy buena Es aquí Madre mía Que falla la armasta Vamos a ver checos ¿Os quedan 10 de baile? Si Te tirolo No, no, no Estoy tirandolo ya Macho dejar que los checos en 2 Joder, macho ya vale Es que queda mas bonito Es que queda mas bonito Pues joder, es que todo eh Ya lo tengo yo en el botón Mierda Solo me lo he preguntado Pues a ver si os quedaba Ya se os quedan dos a cada uno No haberlo dicho Es cierto Tenemos tres obras Tira Dekar ¿Tiras tu o no lo tiro yo? Tiro yo como No, entonces no hace falta ninguno Mira como lo borro yo solo Vale, vale, nada, nada No, nada, nada Mira lo que tiene que al bancho Pero deja que tirarlo Pero mira, se vuelto a real parda a 1 more time Porque quiero ver si puedo mejor a la de rayos Pues ahora sería un buen momento No tengo puntos Estoy ahorrando los puntos Claro, si Es que eso si puedo tirar Me has tirado tres en una roca Y más Que pienso tirar ¿Cuántas puntas tienes, Tim? No, 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 no te veo... Tienen demasiados malos. Dios, no veo nada. Vemos esos zombies explotando. Vio tú por volver, eh. No, 1.900... ...lo mismo momento. ¿Enís a tirar de Geist? Sí, la tiro yo. ¡Hala! Ya está tirado. Oye, que no están yendo, eh. Sí, sí están yendo, sí. Corre, Tini, corre. Dios, yo voy contigo. Vete, hay que tirar otro, creedme. Pues tíralo, sí, tíralo ya. No, eh, que hacen toda la espalda. Dios. Tini, vámonos. Vámonos. Se está liando. Si es que no se ve. Vale. Vámonos, que le follen, ya no más. Bueno, yo tengo 4940, sin un segundo. Es 140, pero yo tengo todas las armas mejoras. Yo no tengo nada. Nada en absoluto. Soy pobre. Pobre como las ratas. Tú que tienes ahora más pento. Lo que no tengo son balas de este arma. Tengo que spamear la caja de una forma loca. Yo me voy a guardar la espalda por la RP. ¿Dónde estaba la caja? La caja estaba... Era donde... La pirámide. No, no era la pirámide. Ah, sí, era la pirámide. Esa energía. Es que esto, solo usando la RP, eso de mil y pico me quedó 4940. De hecho voy a reparar, eso me llega ya los 5 millas y luego a la siguiente... 10 a 1 que gasto todos los puntos en la caja y no me sale nada bueno. Si me paro para mí. Pues a la primera... ¿Entendete a salir de, cabrón? Porque me parías. Vámonos, trame de cosas chetas, nena. Hes de vez. Oye, por esto cabrón es un y por ahí. Estamos pasando de... Coge de todo lo que me den. Mira Luis. Elfombia está aquí. ¡Hola! Me está saludando. Yo no te mola nada. No te mola nada. No te mola nada. ¿Qué es esto? Darle vuelta a mi mamá, es muy lento. A ver si me lo puedo llevar. Cada quien se lo llevo un poquillo así. Alejaos, alejaos de él. Si alguien quiere caja porque yo me voy a tirar aquí un rato. Alejaos de él, he dicho. Oye, pegando así de rabio. Es que... Neca, te he dicho, alejate no. Ponla, a ver el directo. Le voy a llevar invernadero. Oye, mira una... una escopeta de estas. La remola y de mojones. Del fin. Creo que la voy a chetar. Eso hace doble, pero no te creas que tiene mucha potencia ni puntería. A ver, Neca. Vale a ver que me... Alejate, coño. Ya, vea. Ya, vea. Vamos por invernadero ya todos. Me quedo esto, tío. Ahí me funciona. Vale. La siguiente es lo mejor. Pero vamos por invernadero todos. Si, vamos todos al invernadero. Venga. Ups, me ha pegado. Que hijo de puta. Tu tenías jugarnado ya, no, Juanper? Si, pero con el cuchillo todo el rato. Si, tienes armadera. Yo es cabronazo. Da igual. Todo el rato con el cuchillo. Meto puntos. Tengo que mejorar la siguiente sí o sí del arma de rayos. Si no, no voy a hacer una mierda. Joder, Neca. O sea, que yo acabo de mejorarla ahora, Juanper. Aquí estaba haciendo toda la vida. Pero llevas dos, tío. Yo voy a mejorar también. Pero no las has usado. Mira las balas que me quedan. Da igual. Pero llevas las dos chetas. Solo... En el momento han hecho todo spoof. Así que me te han hecho capi. Te las cambio por cuchillo balístico. Corro en el aire. Mejora el cuchillo, revivenlo rápido. Nada. Bueno, solo hay que menos puntos tiene. Pero como lo tengo todo, podéis comprar lo que queráis. Me falta comprar el cuchillo. Bueno, no voy a comprar el cuchillo. Bueno, si lo voy a comprar. Qué cosa es. Solo hay puntos. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde estaba la entrada? Ahora, porque, con un rajada 20. No lo hicieron, ya para que me den puntos. No. Ya por punto no es hora. ¿Dónde era? ¿Aquí, donde nos quedamos? Luego si eso quito, me quito lo de... la recarga rápida o algo. Y me pongo tres armas cuando chete esta. Claro, no esperaba que llegáramos tan lejos. Es que hay 5-4. Sí, la verdad es que es bastante más fácil que no jugar a 2. Detrás tuyo. Tengo que ir con la escopetada porque no tengo balas del otro, macho, casi. Lo bueno es que recarga fresco. Eh, 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 detrás una. Coño, que no la recarga, que solo recarga una puñetera bala. Sale, que deja alguna acá. Yo sí, sí, pero... A ver, es bombo en topar ahí. ¿Pero qué? Yo no tengo que ir. ¡Pistola de mierda! Se me ha puesto la doble. Se fue a la doble, que se hace explosiva. No, 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 no. Se me ha puesto la doble. No, 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 no. La mierda desapareciendo y un borros. Bueno, con vosotros ya No, no va a salir una mierda Oye, arrastré y toque Pero no te fíes Que con la tontería se acaba Ahí no lo has pintado Hostia, me ha quedado su munición ya ¿Cojo la bomba? ¿Como que no? Cojerlo antes de que nada Que bueno el brillo, no veo nada Aunque pasemos de rondas, no nos ha costado nada esta ronda ¿Ves? Pero creo que aún quedan Así que ahora hacer las tres dos Espera, estoy ya con la granada en la mano Vale, tírala ¿Las 8 ya los tíctor? Se han comido la granada, pero vamos, que siguen de aquí Espera, que estoy con la otra granada en la mano Cabrón, que tengo que un tíanda Ya, ya Mierda Me he quedado atascado, macho, en la pared Ya se me la lía Hay una máquina de muerte ahí La cojo yo He hecho un arrastrito Dos arrastritos No puedo disparar con ninguna arma, si no es un arrastrito Y los cargo todos Oye, para ayudarme Estaba justo yendo Es que coño Cuidado, cuidao No te muevas para allá, que te suelte el arrastrito Cuidado, que le trae un arrastrito Cuidado, cuidao Ahí arrastrito Oye, que siguen saliendo, ¿no? Si, pensaba que ya no quedarían tantos Me quedan 26 balas de esta, macho Y de la otra dos Voy a tener que visitar la caja otra vez O mejorar esta, claro En toda la ronda, raves ¿Te has gastado, eh? Toda la de rayos entera Sí, yo también he gastado de rayos, pero no me quedaban todas Vale, me he quedado Deja de suplicar Madre mía Bueno, vamos ya Mejor, si Si hay que estar arrastrito Si tengo que jugar la de rayos obligado